La frecuencia está aquí, hertz. Tengo que estar pila con la tensión, la tensión está aquí el ladito, 0 voltios. Eso es lo que tengo que regular, ¿no es cierto? Tengo que estar pila, regular la frecuencia y regular la tensión. Atención en la frecuencia. Tengo que estar pila para no ser demasiado dable y demasiado lento. Tengo que estar cogiendo así, mirando aquí, para no hacer cambios de luz. Tengo que ir a la foto y mirar rápido. ¿Qué va a ser eso? Activo el stand. Activo la niego. Y mire muy rápidamente, ¿qué valoras tengo? Tengo 60.2 hertz y 350.2 voltios. Voy a apagarlo otra vez. Necesito que un grupo venga... ¿Cuál vas a la frecuencia? ¿Cuál vas a la frecuencia? ¿Cuál vas a la profesión? ¿Dónde estamos? ¿Estamos? Ven a un grupo.